Esquisito es un congreso, es el primer congreso de cocina italiana en América Latina pero esencialmente es algo que se mereció la ciudad de Buenos Aires para contener la gran profesionalidad de italianos que hemos traído directamente desde Italia para hacer cenas, cursos de cocina y campeonatos. Este es el primero de los eventos públicos que estamos haciendo y vamos a salir de Buccio Maestro. La exhibición de Pasqualino Barbasso que fue el campeón del mundo de pizza acrobatica. Yo soy un pizzaiolo desde cuando tenía 24 años, he 39, entonces tengo 15 años que estoy en medio de la carne. Ahora me gioco con las pizzas, trabajo en mi localidad en Sicilia y cuando tengo la oportunidad de salir, gracias a mis diseñadores de pizza acrobatica, vengo un poco en el mundo. Al inicio era muy duro, siempre estaba ahí a smanetar con las pizzas, recuerdo una hora o dos horas al día, ¿por qué no?, solo mantenerse un poco en forma, tener la correcta manualidad y va bien, va bien, va bien. A los argentinos les gusta la cosita mañana porque están en el ADN, es inconfutable que haya esta atracción, esta confianza, hasta los ítems, la palabra, los aromas, el sonido de la receta que se van haciendo, o sea que es un terreno muy fértil y no podíamos no hacer un evento de esta índole. Venga, venga, venga de aquí, nada más. Chicos, seguimos con el primer congreso de cocina italiana en América Latina, acá en Buenos Aires. Hemos visto en el Modena, Pasqualino Barbasso haciendo maravilla y malavar con la pizza y ahora en la grill de Puerto Madero, Simone Fracassi con un pernil de cerdo haciendo la porchetta retina. Ah, chicos, espectacular. La macelleria Fracassi es de hoy a la quarta generación con mí y yo he tenido la fortuna de trabajar con mi hermano. Fin de bambino, a 8 años, estoy en el negocio. Soy nacido en Toscana, pero sobre todo en la provincia de Arezzo, tierra ricca por la chianina, bovino por excelencia. Este es un trabajo de pasión, como todos los trabajos artísticos, para venir a hacer experiencia en Argentina la deberían hacer todos mis compañeros, así como para el prosciutto hay que ir a España y para la carne hay que ir a Argentina. ¡Gracias! ¡Buenos días a todos! 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 ¡Buenos días a todos!